Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido popularmente como Cantinflas, dejó una fortuna estimada entre 68 y 70 millones de dólares. Dinerito que logró acumular en sus más de cuatro décadas como comediante y a convertirse en un personaje icónico de la cultura mexicana. Como dicen por ahí, las apariencias engañan, y al parecer la mayoría de los seguidores de Cantinflas se han llevado una imagen un tanto equivocada de él, gracias a los personajes que ha interpretado y a su trabajo como humorista, pues esta no es la primera vez que salen a la luz algunos de los malos comportamientos del comediante, y en esta ocasión se revelaron oscuros detalles de la verdadera procedencia de su hijo. Según el canal de YouTube Iconos, Cantinflas habría enamorado y embarazado a una turista norteamericana estando casado. Sí, como lo oyes, al parecer el mexicano se aprovechó de la soledad de dicha mujer y nueve meses después cometió una barbaridad para hacerla desaparecer y junto a su esposa Valentina Ivanova cumplir su sueño de ser padres. Pero siéntate que el chisme no termina ahí, pues según información del mismo canal, todo este rollo habría sido armado en complicidad de su esposa, la misma que después de tener a su nuevo hijo en brazos, aseguró que éste habría llegado tras un exitoso proceso de adopción. Tras este trágico episodio desde que la familia pensó que todo sería felicidad, las cosas no fueron así, pues según el portal Libertad Digital, ya de joven Mario Arturo Moreno se enteró de los antecedentes de su nacimiento, al menos en lo concerniente a ser adoptado, y esto habría provocado algunos defectos. Pues se rumora que por esta razón el único hijo del matrimonio, Moreno Ivanova, empezó a ser un chico rebelde que le daba mucha lata a su padre, quien no sabía qué hacer con él, porque no se decidía por ninguna profesión para su futuro, porque lo mantuvo a su lado trabajando como si fuera una especie de asistente personal. Los problemas del adorado hijo de Cantinflas habrían trascendido la rebeldía y la falta de decisión para escoger una carrera universitaria, ya que incluso habrían llegado hasta el problemático consumo de estupefacientes por parte del joven. De hecho, por estos mismos inconvenientes en varias ocasiones, Moreno habría recibido los cuestionamientos por parte de sus allegados y amigos, pues nadie entendía por qué el actor seguía defendiendo a su hijo adoptado, sin saber que Mario Arturo era en realidad el hijo de sangre del comediante. Chale, esta historia parece de telenovela. Según diario El País, tras la muerte de Cantinflas en 1993, Moreno Ivanova, prácticamente hijo único del actor, se vio involucrado en diversos litigios por los derechos de las películas con su primo Eduardo Moreno La Parade, sobrino del artista e hijo de Eduardo Moreno, hermano y manager del cómico. Chale, las herencias parecen una maldición. De acuerdo a la versión que mantuvo Mario Arturo, el sobrino de Cantinflas, falsificó la firma de su padre para hacerse con los derechos de sus películas y desvió unos 70 millones de dólares de las cuentas del actor, ya moribundo usando papeles fraudulentos. En la herencia que el primogénito del actor recibió, entre otras cosas, constan un rancho, oficinas, una casa residencial, departamentos en Acapulco, un coche Marquette de 1930 y un Mercedes Benz antiguo. Pero en una entrevista reconoció que lo había vendido todo para poder pagar abogados en la lucha judicial contra su primo. Sin embargo, La Parade dio una versión muy diferente y dijo, Él era el dueño de casi todo, pero lo tiró, se lo metió todo por la nariz. Qué triste destino el de la familia de Cantinflas. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Cantinflas todo el tiempo mostró solo la cara que el público quería ver de él y en realidad ocultaba cosas oscuras como la turbia procedencia de su hijo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.